Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, esta fue la orden básica de Dios, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. La identidad y el distintivo básico de los hijos de Dios, según la Biblia, es la santidad. La santidad es vivir una vida práctica, práctica. La santidad es práctica, libre de ataduras. La santidad es vivir una vida práctica.